Hola mundo, soy Leo Prieto y esto es Inteligencia Colectiva. Hoy veremos cómo un emprendimiento chileno está evitando el robo de millones de computadores y celulares en todo el mundo. Además, vamos a conocer a los emprendedores que están construyendo la primera impresora 3D diseñada y fabricada en Chile. Y finalmente, visitaremos a la que es probablemente la organización de apoyo al emprendimiento más exitosa de todo el mundo, y que comenzó aquí en Santiago de Chile. Bienvenidos a Inteligencia Colectiva. Prey es el perfecto ejemplo de cómo a la hora de emprender hay que tener una mirada global desde el primer día. Ellos buscaron resolver una problemática universal, poder recuperar un computador o un celular robado. Y lo están logrando con cientos de miles de clientes satisfechos en todo el mundo, incluyendo al mismísimo cofundador de Apple, Steve Wozniak. Esta es la historia de Prey Project. En este edificio está la empresa chilena que está protegiendo millones de computadores y teléfonos en todo el mundo. Vamos a conocer a Prey. Bueno, Prey es un sistema que permite ayudar a personas que tengan computadores o teléfonos robados a recuperarlos. Esa es como la base de Prey y nuestra principal oferta de valor. O sea, Prey es un software que yo puedo instalar en mi celular o en mi computador, que si me lo roban, me puede ayudar a encontrarlo y recuperar mi equipo. Y lo puedo instalar hoy día en qué tipos de dispositivos. Funciona en computadores, en los tres sistemas operativos más comunes, Windows, Mac, Linux. Y además en teléfonos iPhone, iOS, en general tablets incluidos, y Android también, teléfonos, tablets, en todas sus versiones. O sea, celulares, tablets y computadores en prácticamente todas sus formas, colores y sabores. Cuéntame un poco, Carlos, sobre cómo comienza Prey. Porque entiendo que Prey también comienza resolviendo un problema real. Sí. Prey nace el año 2009. Comienzo del año 2009. Lo comenzó Tomás, que es mi socio en Prey. Tomás Polack. Porque a él le robaron su computador. A su hermano le robaron dos veces el computador. Y siendo usuario de Linux, empecé a buscar internet y dijo, bueno, ¿cómo? Después de haber tratado por todos los medios de encontrar información de su computador robado a propósito de lo que él tenía instalado ahí. Y se dio cuenta que no había nada. Y yo, ¿cómo no puede haber nada sencillo de usar que sea tan simple como que me mande algún tipo de información? Constantemente. O en caso que yo lo requiera. Y ahí escribió el primer cliente para Linux en ese tiempo. Código abierto. Muy simple. Pero que requería ciertos conocimientos técnicos para poder empezar a usarlo. Pero la gracia es que Tomás, siendo periodista, habiendo hecho un sistema de antirrobo, para Linux de código abierto, tenía un montón de variables que lo hacían súper rico como noticia. Entonces, cuando lo lanzó, empezó a hacer ruido esta cuestión. ¿Cómo es que hace su magia, Prey? ¿Cómo logro recuperar mi producto robado? Bueno, eso es lo entretenido de Prey, de que el alcance es global, funciona en todo el mundo. Entonces, nuestra base de usuario, además, también está en, una vez contamos, y había más de 160 países distintos los usuarios. Entonces, es súper, la verdad que es súper simple, porque tú una vez instalaste Prey en tu computadora, en tu teléfono, te olvida ahí. Tú sabes que está Prey ahí funcionando. Entonces, en caso de que te lo roben, tú tienes que rápidamente ir a cualquier computador que esté conectado a Internet, o cualquier teléfono que tenga acceso a Internet, te metes a tu cuenta de Prey, en el panel de control que le llamamos nosotros, como ahí van a estar tus dispositivos listados, tú eliges el que te robaron, y lo marcas como robado. Entonces, automáticamente eso le envía una instrucción al equipo, que apenas se conecte a Internet, en el caso del computador, por ejemplo, le va a tomar una foto al que tiene al frente, lo va a geolocalizar. O sea, va a decir, ¿dónde está en el mapa? Le va a tomar una foto a la pantalla, y eso en un intervalo de tiempo definido, por ejemplo, cada dos minutos, cada diez minutos, entonces todo eso va llegando a tu panel, y tú lo vas viendo. Entonces, te empiezan a acumular esos reportes, y tú dentro de las pantallas sostenís, por ejemplo, en Facebook, la cuenta de Facebook, con el nombre del tipo. Eso es muy divertido, me doy cuenta que la mayoría de los ladrones, una de las primeras cosas que hacen, es meterse a Facebook o meterse a su mail, entonces rápidamente tienes su nombre, o tienes su foto, o tienes sus amigos, entonces con esa información puedes ayudar, aparte de la ubicación en el mapa, a encontrar a quien tiene tu computador. Claro. O tu teléfono. Porque ahí se ocupa más de una información, más de uno de los datos que le están llegando como información y como evidencia. Con toda esta evidencia que puedes lograr de tu computador, de tu teléfono robado, ¿cómo ha sido la relación después de llevar esto a las policías, y lograr que las policías ayuden a recuperarlo? Porque yo sé que ustedes, como decía, están en muchos países distintos, son muchos casos de muchas policías que funcionan de forma diferente. Sí. Voy a partir por Chile, que como estamos acá, es donde probablemente más relación tenemos con ellos. A nosotros ya nos conocen, y cuando llega una víctima con información de Prey, el toque. Porque ya hay muchas historias de recuperación en Chile, gracias a la información que provee Prey, y por lo tanto ya es fidedigna y la usan. Este año estamos trabajando con la PDI, y por ejemplo, Prey en particular, va a integrarse en el proceso de robo. Entonces tú vas a poder informar tu computador como robado, desde Prey hacia la PDI, para que ellos ya les lleguen directamente los reportes, y puedan gestionar la recuperación sin necesidad de que tú imprimas, vayas, y eso nosotros lo queremos hacer como piloto, para después extrapolarlo al resto del mundo, digamos, con las distintas policías, y adaptándolo a los procedimientos que ellos vayan teniendo. ¿Y cuánto cuesta cuando tengo que pagar para poder tener esta aplicación mágica? A ver, la aplicación es gratuita. O sea, tú la puedes instalar, puedes instalar hasta en tres equipos distintos que tengas en tu poder, gratis, y funciona, o sea, esa aplicación gratis ya te permite recuperar el teléfono o el computador en caso que te lo roben. Si tuvieses más, si fuese una empresa, si fuese, no sé, una gran corporación, o como por ejemplo nos pasa mucho a nosotros, con instituciones educacionales que tienen muchos equipos, ahí ya hay cuentas pagadas donde tú vas agregando la cantidad de equipos que necesites a un costo. Y así esta institución puede controlar y proteger miles de computadores. Claro. Gracias al software de ustedes. Así es. Hoy día, ¿en cuántos dispositivos y en cuántos países me contabas que están ya? Mira, países, más de 160 la última vez que contamos, y no sé si quedan muchos más, digamos, donde poder estar. Y en términos de dispositivos, ¿de dispositivos protegidos con Prey? Más de 6 millones. Más de 6 millones de dispositivos, en todo el mundo ya están protegidos con Prey. Y yo sé que a usted no le gusta contarlo, pero yo incluso sé que el personaje es muy importante, como uno de los cofundadores de Apple, también tiene sus productos protegidos con Prey. Sí, eso fue entretenido, porque pasó también, creo que fue el primer año de Prey, que claro, Steve Wozniak instala Prey y nosotros, y además no fue Prey solamente la versión gratuita, sino que él pagó su inscripción por Prey. Uno de sus primeros clientes fue uno de los cofundadores de Apple. Eso demuestra el éxito y la necesidad que había por la solución de lo que ustedes están haciendo, y más encima con la visión global. No solamente que era, resorzamos un problema acá localmente, sino que... Siempre lo pensamos así. O sea, de hecho, siempre Prey ha estado en inglés, por ejemplo. en la página web. Y de Chile a veces nos dicen, no, ustedes son chilenos, aquí todos en inglés. Porque bueno, porque nosotros nos partimos pensando para que fuese global. Ellos son los responsables de que más de 6 millones de computadores y teléfonos en todo el mundo hoy día estén protegidos en contra de robos. Y una de las claves de su éxito, en mi opinión, es que se preocuparon primero de resolver una problemática que era igual en todo el mundo y el modelo de negocio vino a después. Me toca probar y usar muchos productos tecnológicos. Y de los productos que uso, los teléfonos Motorola son de los que más me han gustado. Su relación precio-calidad no tiene comparación, dan unas mejores experiencias Android que puede haber y más encima con un diseño diferenciador. Motorola, calidad duradera a un precio para todos. Les presento el nuevo Motorola Moto X. Hola Moto X, tomar una selfie. Usa tu voz y libera tus manos con el nuevo Motorola Moto X, el smartphone con el sistema de control de voz más avanzado. y llévalo con tu plan Revolución Multimedia 4G desde 29.990 pesos mensuales. Conoce más en movistar.cl Frey, al igual que mi empresa Beta Z, fueron seleccionados emprendimientos globales de alto impacto, apoyados por Endeavor. Ellos son una organización que selecciona a los mejores emprendedores y los apoya para crear emprendimientos de impacto mundial. Fran Solar visitó las oficinas de Endeavor Chile. Endeavor es una organización sin fines de lucro instalada en Chile hace 16 años con la misión de descubrir y potenciar a emprendedores locales con negocios consolidados que quieran abrirse al mundo. Mira, es difícil explicártelo en simple, pero Endeavor básicamente es una organización sin fines de lucro que como te dije antes está presente en 22 países del mundo en que básicamente nosotros identificamos a los emprendedores como una fuente de apoyar o poder incentivar el desarrollo económico de los países. Es una filosofía que existe en Chile y también en todas las oficinas del mundo, se comparte. Y para nosotros básicamente los emprendedores se transforman en una herramienta, entre comillas, para poder apoyar y aportar al desarrollo económico de los países a través de la generación de valor que tienen todos los emprendedores y la generación de empleo. Entonces al final, para ir simplificando un poco la explicación, nosotros buscamos emprendedores, empresarios, que tengan un negocio que esté funcionando, que tenga resultados y que estén enfrentados a la posibilidad de crecer de manera agresiva y a propósito de este crecimiento poder impactar el desarrollo del país. Nosotros los buscamos, los seleccionamos, los encontramos y una vez que hacemos todo ese proceso de búsqueda, de selección, identificamos de qué manera los podemos apoyar para poder efectivamente dar este paso, este gran crecimiento. Y este crecimiento es básicamente, no tengo idea, la posibilidad de que estos emprendedores crezcan a nivel global, que exploren otros mercados, que exploren otros productos, otros servicios y que en definitiva con esta nueva exploración puedan entrar en un mercado mucho más grande, de mucho mayor impacto. ¿Hace cuánto existe Endeor? A nivel internacional y también en Chile. Mira, Endeor existe hace 15 años en el mundo y hace 15 años en Chile. Chile fue la primera oficina en que se fundó a nivel global. Básicamente porque cuando empezaron, partieron dos gringos en Estados Unidos, Nueva York, y dijeron, ¿sabes qué? La hipótesis detrás es que los emprendedores efectivamente pueden, nosotros usamos la palabra, catalizar el desarrollo de los países, acelerarlo. Pero básicamente en vías de desarrollo o países emergentes, que obviamente Estados Unidos no estaba en esa condición. Entonces, una de las cosas que dijeron es, busquemos en Latinoamérica un país en el que efectivamente podamos probar este hipótesis. Y miraron el cono sur y dijeron, mira, Chile es un buen mercado, un mercado estable, que está cercano al desarrollo, donde existe una comunidad de empresarios y emprendedores que nos puede ayudar a fomentar el crecimiento de esta comunidad. Y vinieron a Chile, conversaron con un par de destacados empresarios en ese minuto, que creyeron en el proyecto, en ese minuto era básicamente un proyecto, y decidieron apoyar esta causa de apoyar a su vez emprendedores que están pensando en cómo impactar el desarrollo. ¿Cuál es el apoyo concreto que le da a estos emprendedores? ¿Tiene que ver solamente con un tema de financiamiento? ¿O ustedes también ofrecen otro tipo de asesorías? Cuéntanos un poco. Mira, cuando los emprendedores llegan a Endeor, lo primero que hacemos es tratar de identificar cuáles son los elementos críticos que estos emprendedores tienen para poder efectivamente convertirse en emprendedores de alto impacto. Y en este proceso de poder identificarlo, la verdad que los emprendedores habitualmente sienten que lo que necesitan para eso es financiamiento. Y cuando llegamos a Endeor, lo primero que hacemos es un diagnóstico de la condición actual de los emprendedores, que nos ayude a identificar las prioridades para que estos emprendedores o estos empresarios puedan efectivamente convertirse. Y dentro de esta gama de elementos aparecen cosas como gobierno, como estructura organizacional, talentos, planificación estratégica, desafíos comerciales, exploración de mercados internacionales. Entonces, en definitiva, nosotros armamos un plan para cada una de las empresas que está muy afinado, muy acorde a las necesidades, las prioridades de cada uno de estos emprendedores. Ahora, ¿qué buscamos al final del día? Buscamos que estos emprendedores se conviertan en agentes de cambio, en agentes catalizadores de nuestros ecosistemas, en todos los países del mundo. Entonces, cuando esto empieza a movilizarse a nivel global, obviamente el efecto, el impacto es muchísimo mayor. Buscamos que los emprendedores, ojalá, lleguen a facturarse millones de dólares, ojalá tengan salida a bolsa, ojalá, hagan IPOs. O sea, tenemos un caso súper reciente de IPO en Estados Unidos, de una empresa argentina, emprendedores de Endeor, que partieron hace 10 años con una empresa de tecnología. ¿Cómo llega una persona a ser emprendedora en Endeor? ¿Ustedes lo buscan? ¿Hay un proceso cierto de reastreo? ¿O yo me puedo postular a Endeor? Mira, las vías, las oportunidades son absolutamente amplias. Si tú sientes que eres un candidato para llegar a ser emprendedor en Endeor porque piensas en grande, crees que tu negocio tiene una componente innovadora clara, crees que tu negocio se puede convertir en una empresa de altísimo crecimiento, porque sientes que hay un grupo de gente que te puede agregar valor y puedes sentir que ese valor puede ayudarte a generar este valor. Y sobre todo, ¿quieres vivir la posibilidad de aportar al desarrollo económico del país en el que nos encontramos? Entonces, tienes todas las condiciones para ser un emprendedor en Endeor. Puedes venir a Endeor, meterte a través de nuestro sitio. Si no has venido y tienes las condiciones, lo más probable es que el equipo de Endeor va a llegar a ti, porque somos muy productivos. Y la verdad que las puertas están súper abiertas. Si eventualmente llegas a Endeor, te van a pedir que completes un formulario, que se yo, para conocerlo. Pero en realidad, a partir de ese momento que tú postulas, entre comillas, se va a dar un proceso de ir chequeando algunos elementos de valor y si es que en realidad Endeor te puede ayudar o te puede agregar valor en el estado de desarrollo en que tú te encuentras. En Chile existen diversas instancias que apoyan proyectos en sus fases iniciales, por ejemplo, como son las incubadoras, o en etapas intermedios de desarrollo, como son las aceleradoras. Pero cuando el emprendedor ya ha alcanzado cierta solidez, necesita otro tipo de apoyo que no necesariamente es financiamiento. Ahí está el valor de Endeor, quienes a través de una gran red de mentores, asesorías y oficinas en todo el mundo, buscan que estas nuevas empresas generen empleo, abran mercados y en definitiva contribuyan de manera tangible al desarrollo del país. Endeor comenzó en Chile en 1997 y hoy día están presentes más de 20 países en todo el mundo. Esto compone una red de 900 emprendedores que crean más de 400.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Esta es la demostración del impacto económico y social del emprendimiento. En Adexus entregan asesoría, proyectos y servicios, agregando valor a sus negocios mediante el uso e integración de la tecnología. Adexus Cloud Services ofrece Adexus Cloud in a Box Para clientes que prefieren la nube privada, con la misma tecnología y seguridad, colocando la infraestructura a su servicio, en su propia oficina o de terceros. En Adexus, viven la innovación, saben de tecnología. Ahora las empresas pueden desarrollar a su equipo de trabajo y alinearlo con sus objetivos sin afectar su jornada de trabajo ni su vía personal. Con E-Class, las organizaciones pueden elegir el programa que resuelva sus necesidades de capacitación con diplomados de negocios, cursos de inglés o programas hechos a su medida. E-Class, formando personas, formando grandes empresas. Personalmente, estoy alucinando con las infinitas posibilidades que tienen las impresoras 3D. Estas son impresoras caseras que debían fabricar partes o piezas en muchos materiales distintos de una manera muy sencilla, tan sencilla como usar una impresora común. Franz Solán se juntó con los creadores de la primera impresora 3D creada y fabricada en Chile. Una máquina capaz de crear cualquier cosa que imagines puede sonar a ciencia ficción para muchos, pero ya es una realidad que en Chile es posible gracias a Dreambox. Partimos todo esto creando una impresora 3D, digamos, como lo más cercano al mundo del 3D, la impresora 3D, y luego de eso nos dimos cuenta que en relación a la impresión 3D existe todo un mundo y por lo mismo quisimos crear como una especie de ecosistema, o al menos en eso nos estamos basando. Como te decía, partimos con la impresora 3D, pero ahora queremos empezar a generar cursos de impresión 3D, como de diseño 3D, de cómo se imprime, de cómo crear interfaces y cosas por el estilo. ¿Ustedes construyeron una impresora 3D? Exactamente. Nosotros pescamos, bueno, primero yo construí una impresora en el garage y dije aquí falta algo, a Chile le falta esta tecnología y dije voy a hacer una marca, una impresora propia para los chilenos, para las personas y acercar a todas las personas a esta tecnología, como un poco democratizar la impresión 3D en Chile. ¿Y cómo llegaste tú a esto o a esta inquietud? ¿Qué estudiaste o cómo partió? Mira, yo soy, bueno, desde muy chico, como te decía, estoy así como creando cosas y empecé, bueno, en el colegio estudié técnico electrónica, de ahí me gustó mucho, siempre hice como robóticos, cosas por el estilo y después salte a estudiar ingeniería en automatización y robótica y luego de eso, bueno, egresé, empecé a trabajar y me di cuenta que puedo hacer algo mío, propio y bueno, empecé con Dreambox, fundé Dreambox y es lo que es ahora. ¿Cuántas personas componen Dreambox hoy día? Ahora, bueno, somos un equipo, un pequeño equipo, la verdad es que llevamos poco tiempo en esta cuestión y bueno, ahora somos tres personas las que estamos conformando Dreambox. ¿Me puedes dar algunos ejemplos de qué es ustedes que han podido construir o que han podido hacer con sus impresoras? La verdad es que hemos hecho de todo, desde prótesis, juguetes, envases, aplicaciones prácticas, hemos hecho, no sé, muchas aplicaciones, pokémones, juguetes, en serio, es como muy variado lo que voy a llegar a hacer, construir con esto y de hecho siempre nos sorprende la cantidad de cosas o ideas que las personas tienen cuando llegan a nosotros y nos dicen, oye, ¿me puedes imprimir esto? Por ejemplo, otro día, acá Rick me dijo, oye, ¿me puedes imprimir el zapato de Iron Man? Ya, es como así versátil esta tecnología, entonces voy a llegar a hacer cualquier cosa. ¿Cómo crees que influye este tipo de tecnología en la forma en la que se hace diseño, se piensa diseño hoy día? Porque cuando tienes a mano una impresora 3D para crear prácticamente cualquier cosa, ¿cómo crees tú que influye en el diseño como concepto? Imagina una máquina que rompe la línea de producción, ahora tú puedes crearte algo que una empresa ya no fabrica, o sea, hace que todo también se vuelva menos desechable, es decir, si a ti se te rompe el mango del sartén o la manía de alguna repisa, te lo puedes hacer, o sea, y no están ahí, o sea, lo puedes hacer personalizado, lo puedes hacer como un mango de repisa que nunca se haya visto, o sea, lo puedes crear tú, hacerlo tú, un diseño completamente revolucionario y tenerlo tú simplemente, o sea, ya permite que se generen como empresas a través de la propia manufactura, o sea, ya corta la línea de producción de la grande empresa, ahora las personas pueden crear sus propias cosas, como el hágalo usted mismo, como mágico, ¿cachai? Ese es un poco el concepto que también digo, o menciono recurrentemente. Gracias a las infinitas posibilidades que ofrece una impresora 3D, puede beneficiarse no solo el arte o el diseño clásico, sino también muchas otras áreas como la medicina y la robótica. Dreambox sueña con que cualquier persona pueda manejar tecnología compleja en la comodidad de sus casas o en sus oficinas, y todos puedan convertirse en grandes inventores. Estamos acostumbrados a pensar que América Latina es una región de consumidores y no de creadores, que solamente exportamos materias primas, en vez de productos o servicios de valor agregado, como sí lo están haciendo Dreambox o Prey, exportando átomos y bits. O emprendimientos chilenos que están creando más de 15.000 empleos de alto impacto, gracias a organizaciones como Endeavor. Estos son más ejemplos de cómo la inteligencia colectiva está cambiando el mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo. Chao mundo.